Vamos a revisarlo bien, donde haya más a fondo un estudio. Entonces, yo lo único que les puedo decir en ese tema, que lo vamos a revisar, ya se presentará tal vez el pleno, la modificación, pero sé también muy bien que mis compañeras diputadas y diputados de Exxon Nacional están opinando sobre lo mismo, cosa que respetamos. Respetamos, porque todos tenemos también un comentario interior propio. ¿La modificación sería antes de pasar al pleno? Yo espero que sí, yo espero que sí, no corresponde a mí. Si me correspondiera a mí como diputado hacer la modificación, pues yo ya les estaría diciendo. ¿Qué se modificaría, diputados?